también sacamos estas tazas que les pusimos taza mousse tiene una textura súper linda y si bien es medio bellecita como súper delicada tiene unos destellos en turquesa también hicimos las huellas en turquesa que ya la habíamos hecho y la hicimos en rosa que me parece que queda muy pero muy delicado, me encanta por último les quiero mostrar, bueno este es un contenedor de velas y esto me lo hice para el baño, para mis cepillas de dientes cuéntenme qué les parece la horneada los leo